Géminis, bienvenido a tu lectura semanal. En este video recibirás los mensajes para la semana del lunes 5 de febrero al domingo 11 también de febrero. El primer mensaje que vas a recibir tiene que ver con un número que te va a acompañar esta semana. Y en donde, esta semana, perdón, en donde tu día especial será el jueves 8. Y el número que te acompaña es el número 5, la aventura. El número que te invita a animarse a más. Géminis, tienes que aventurarte, tienes que salir de esa zona de confort y tienes que ir por más. Has logrado cosas genial, te has estabilizado en un confort muy agradable. Se te felicita por tus logros, pero esta carta te estás pidiendo más. Está diciendo que puedes más, puedes lograr más cosas y tienes que aventurarte a lo nuevo. Así que vamos, Géminis, mucha, mucho coraje, mucha valentía para animarse a lo nuevo. Vamos a buscar más información en los oráculos angélicos. Y estos arcángeles llegan para acompañarte en tu lectura. Tenemos al arcángel Jofiel que te habla de ideas, iluminación. Vas a tener mucha conexión con lo espiritual, pero con las buenas ideas. Así que de esta conexión espiritual vas a sacar buenas ideas y nuevas, nuevas metas, nuevos logros, nuevos sueños para cumplir, Géminis. Así que disfruta de esta conexión. En esta carta el arcángel Rafael te habla de los viajes. Que es el momento de hacer un cambio mental. Algunos Géminis van a proyectar viajes y concretarlos a partir de esta semana. Pero otros Géminis les están hablando a otros Géminis de un viaje mental y una reestructuración del pensamiento. Una nueva manera de pensar para Géminis. Por este lado aparece el arcángel Jofiel trayéndote los cambios que estabas necesitando. Cambios muy importantes en tu vida, Géminis, en donde ya la situación no da para más y tienes que hacer una reestructuración grande y profunda. Un gran cambio que estabas necesitando, repito, y que llega esta semana. Por aquí el arcángel Uriel te habla de tu perseverancia y de que seas constante al momento de generar ingresos. Tu plan, tu proyecto, es día a día, es un granito de arena a la vez. Los cambios no se producen bruscamente, pero la abundancia está llegando y este camino que elegiste es el correcto, te dice esta carta. Vamos a buscar más información. Mientras te pido que le des un me gusta a este video y que nos dejes un comentario. Recuerda mostrarnos tu apoyo activando la membresía de nuestro canal o suscribiéndote gratuitamente. Por aquí las ideas tienen que ver con la protección y el cuidado. El cuidado hacia ti, el cuidado personal muy importante esta semana, Géminis, que dediques tiempo a ti mismo y que esas ideas que estás teniendo las utilices primero en ti. No es cuestión de decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer, sino que empieza por ti, empieza por ti este cuidado personal. Aquí este viaje, este cambio de pensamiento también tiene que ver con un cambio de lo que dices, tu palabra sagrada. Y la fuerza que vas a tener en estos días en tus dichos, tu palabra va a tener mucha fuerza. Utiliza afirmaciones, utiliza pensamientos positivos y realmente crea con tu voz, Géminis, todo lo que tienes que lograr para el futuro. Por ejemplo, algunos Géminis, repito, tienen que ver con viajes y con creaciones de mudanzas y otros con un cambio mental que estás necesitando, que estás buscando y que estás logrando, que también se logra a través de tu palabra sagrada. Lo que dices será muy importante esta semana, Géminis. Por este lado, los grandes cambios que tienen que ver con la paternidad. Géminis como padre, poniéndose en otro rol y haciendo un gran cambio muy necesario. Géminis como hijo con su padre, poniéndose en otro lado, en otra vereda, comprendiendo el viaje justamente y la vida de sus padres y pudiéndolo ver de una manera más adulta. Y Géminis con una paternidad cercana, alguien cercano a ti que es padre, una paternidad quizás compartida, un gran cambio que tiene que ver con tu postura frente a la paternidad. Géminis, más fuerza para ti, más lugar para ti y más convicción te piden estas cartas. Por este lado, la perseverancia, que continúes con tus metas y que hagas un movimiento hacia adelante, que no lo dejes estar, que continúes con ese plan y que empieces a avanzar un poquito más rápido, un poquito más en serio. Géminis no tanto como un pasatiempo, sino que empieza a tomar todo más profesionalmente. Y vamos a completar esta información que recuerden que es para todos los nacidos bajo el signo de Géminis. Los mensajes que no sienten que son para ustedes los dejan fluir. Por aquí la creatividad, ideas de protección de tu creatividad, también protección de tu sexualidad y protección de todo lo que tiene que ver con la expresión artística. Mucha protección para ti, mucho cuidado, pero también muchas buenas ideas y muchos mensajes positivos que vas a recibir. Por este lado, la batalla. Tu batalla entre pensar que va a estar todo bien y pensar que va a estar todo mal. No animarse a hacer nada bueno por miedo al fracaso. Géminis, tiene que terminar esta batalla y lo vas a lograr esta semana pudiendo poner bien en claro tus metas y diciendo lo que quieres lograr, hablando en positivo y haciendo un gran cambio mental. Géminis, por este lado te hablan de a través del tiempo. ¿Qué pasa con el futuro, Géminis? Esta paternidad, este cambio que se necesita en tu entorno con respecto a una paternidad pensando a largo plazo. Lo que está sucediendo hoy es lo, o sea, se actúa de emergencia, se actúa de hoy para hoy y de hoy para mañana también y hasta ahí. Llega todo hasta ahí. Ahora es momento de hacer un gran cambio, de proponer un gran cambio a futuro. Porque esta situación que se está salvando ahora sí, que se está abordando de manera urgente, no tiene futuro, no puede prolongarse a través del tiempo. Así que las cartas te dicen que busques un plan y que hagas un gran cambio para que este cambio pueda perdurar en el tiempo pensando a futuro y en los próximos años. Por este lado el espejo habla de buscar referentes que tengan que ver con tu actividad laboral para que puedas de alguna manera tener aliados, tener compañeros. Pueden ser personas que conozcan que hayan pasado por lo mismo que tú y que puedan brindarte ese apoyo y también pueden ser referentes ajenos, grandes referentes en lo que es tu rubro, Géminis, para que puedas conectar con ellos y aprender de los mejores. Vamos a ver qué arcangelina te acompaña esta semana, Géminis. Ahí está, ya voló para ti. Es la arcangelina Gracia, que te habla de soltar todo lo que tenga que ver con la carencia, con el no puedo, yo no puedo ocuparme de esta persona, yo no puedo hacer bien este trabajo, yo no puedo hacer este viaje, yo no puedo cambiar. No, Géminis, tienes que empezar a reestructurar este pensamiento, a pensar en positivo, pensar en abundancia, en pensar que tú puedes lograr todo lo que te propongas. Esta es la magia y la fuerza que te trae esta energía angelical. Creer en ti mismo y a partir de ahí tomar las decisiones fuertes que se vienen para ti esta semana. Nosotros nos encontramos la próxima semana, Géminis, gracias por estar allí. Amén. Namasté. Gracias.